Seguimos con más información, les contamos que agentes de la UNASA rescataron a un comerciante que había sido secuestrado en la ciudad de Guayaquil. Los captores exigían a su familia 10 mil dólares para liberarlo. La policía detuvo a los secuestradores. Veamos. Fue un procedimiento rápido y efectivo, ejecutado por agentes de la unidad antisecuestro y extorsión. Pudieron operar en flagrancia gracias a ser alertados sobre el rapto de un ciudadano que salió de la empresa en la que elaboraba, ubicada en el cantón San Borondón, a entregar mercadería en Petrillo y por el cual la organización delictiva exigía 10 mil dólares a cambio de entregarlo con vida. Como prueba del secuestro, los antisociales enviaron un video. Y pasaban las pruebas de vida, una subametralladora con la cual le apuntaban en la cabeza, exigiendo que si no pagaban los 10 mil dólares, le iban a dar un tiro en la cabeza. Trabajos investigativos y de inteligencia llevaron a los oficiales especializados a llenar una vivienda localizada en el sector de las canteras al ingreso de la comuna de Petrillo. Aquí lograron la liberación de la víctima y capturaron a las cuatro personas, presuntamente involucradas. Juan Steven DH, ecuatoriano, 18 años, Marilyn Natasha CP, ecuatoriana, también 18 años, Paola Marisela E.B., 24 años, Gabriel Alejandro Chepe, ecuatoriano, 28 años. Ninguno de los cuatro registran antecedentes personales. Las autoridades policiales destacaron la confianza recibida por parte de las víctimas. Logramos liberar al ciudadano en menos de cuatro horas y sin pagar un solo dólar. Por eso pedimos a la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional, si tiene este tipo de delitos, tanto de secuestro, extorsión, comunique inmediatamente a través del ECO 9-11. Para sustentar el proceso judicial en contra de los arrestados, se decomisaron algunas evidencias. Una subametralladora, cuatro celulares, 200 dólares americanos. Tanto el arma como los celulares serán sometidos a las pericias y a las pruebas de campo para ver si están vinculados a algún otro hecho violento. Informó Maite Morán.